¡Marketing Online, episodio 1912! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en Internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de Daigual, llamarle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1912, del martes 7 de septiembre de 2021, programa que vamos a dedicar a todos aquellos que no podemos, porque me incluyo aquí, sufrir que los interruptores estén desalineados. No sé si me explico. ¿Sabéis cuando hay dos o tres interruptores en una misma placa? Y dices, bueno, este es el de la luz de aquí, este es el de la luz de ahí, no sé qué, en el comedor, ¿no? Típico que hay tres. Pues que queréis que estén todos igual inclinados. O sea, de arriba abajo, de abajo arriba, no sé si me explico, pero cuando pulsas un interruptor queda más levantado de un sitio que de otro. Y queréis que todos estén en la misma inclinación, de abajo arriba o de arriba abajo. Bueno, si os pasa, seguramente sabréis a qué me refiero. Yo pensaba que era la única persona del mundo que le pasaba esto. Y el otro día le dije a mi hijo Paul, cierra la luz, que vamos a ver la película y tal, cierra las luces. Y fue, cerró la luz, luego la volvió a abrir, se fue corriendo a la otra puta del comedor y dice, es que esto no puede estar así. La cerró y volvió y lo volvió. Y digo, ¿pero qué haces? Y dice, es que tienen que estar todos igual. Y entonces me di cuenta una de dos. O que mis genes TOC pasaron a mi hijo Mediano Paul o que esto ocurre a otras personas. En todo caso, si os pasa, desde aquí, un abrazo. Un abrazo simétrico, evidentemente. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una idea de negocio que salió en una de las preguntas de ayer. O mejor dicho, en una de las respuestas de ayer. Estuve pensando y dije, pues mira, lo vamos a plantear. Además, Bruno me lo comentó y dije, pues mira, quizás puede estar bien. O sea que la vamos a analizar. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar un negocio online o para mejorar el que ya tenéis. Esta semana ya sabéis que estamos con el curso de Vimeo. Esta mañana veremos cómo usar Vimeo como usuario y esta tarde veremos el procesamiento y la subida de vídeos, las bases. En fin, echad un vistazo. Además, ya sabéis que si os suscribís a los cursos tenéis acceso al apartado de Ideas de Negocio en boluda.com barra ideas. Y atención, la recién estrenada o, mejor dicho, oficialmente estrenada porque la aprobamos durante el mes de agosto, sección de encargos remunerados. Si vais a boluda.com barra encargos, podréis encontrar un listado de ofertas o bien de trabajo o de encargos puntuales de temas de marketing online. Así podéis monetizar lo que aprendéis en los cursos. Echadle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, señores, sin más dilación, bueno, y recordaros que el día 23 a las 10 de la mañana tenemos un Meet en el cual vamos a hablar largo y tendido de la creación de contenidos para aquellas personas que basen su estrategia en marca personal. Haré yo una exposición, una magistral y luego tendremos debate y preguntas. Si os interesa, ya lo sabéis, boluda.com barra Meet, con dos Es, M-E-E-T, o barra Encuentro, y así también lo encontráis. En fin, en todo caso, nos vamos a la idea de negocio, concretamente de un Marketplace de Voces. Esto surgió a través de una conversación que tuve con Bruno, el profe de audio, que además nos está ayudando con FictionCast, ya sabéis, FictionCast.com, este nuevo proyecto que monto con Alex de podcast de ficción. Muy chulo, ya veréis, ya os iré contando por aquí. En breve, en breve escucharéis un piloto muy chulo. Bueno, pues el caso es que estuvimos hablando de esta posibilidad y he pensado, nada, pues vamos a plantearla, a ver si alguien se anima. Se trata de un Marketplace de Voces. La idea, básicamente, es que cualquier persona pueda ir a un directorio Marketplace, ahora hablaremos de las posibles ideas de negocio, porque hay un par de ellas, una más simple y una más compleja, aunque todas tienen sus pros y contras, como veremos, y el caso es que tenga a su disposición un elenco de voces, un grupo de voces que pueda buscar, que pueda filtrar, que pueda escuchar voces masculinas, voces femeninas, de niños, de personas mayores, etcétera. Entonces, la idea es que cuando hay alguna que le encaje, dice esta es la voz que yo quiero, pues ahora le encargo lo que sea. Le encargo un anuncio, le encargo, o sea, un audiolibro, le encargo, o sea, un doblaje, lo que haga falta. Desde el punto de vista del actor de voz, vamos a llamarles así, actores de voz, para entendernos, pues lo que debería hacer es o registrarse, ya veremos, o crear sus propios productos en un Marketplace. A partir de aquí, pues cada venta o cada vez que hay un contacto, surge el negocio. Vamos, pues, a analizar esta idea empezando por la diferenciación. En este caso es un enfoque. Recordemos que nuestros clientes son personas que quieren vender su voz. Fijémonos que esto quiere decir que están dentro de un sector concreto. Es una persona que quiere vivir de su voz. Nos vamos a dirigir, o bueno, vivir, o vivir o sacar un extra, pero quieren monetizar su voz. ¿Se entiende la idea? Por eso es un enfoque. No es una especialización, porque esto será un Membership Site que va a tomar forma de directorio o de Marketplace. Pero fijémonos que en este caso, esto serviría para un dentista. No. Ojo, que ese dentista luego, además, quiera ser actor de voz. Bueno, sería un caso. Pero fijémonos que no sirve para un restaurante, no sirve para un peluquero. Esto sirve para alguien que quiere vivir de su voz. Bueno, repito, que quiere monetizar su voz. Por eso es un enfoque. Nos vamos a dirigir a este tipo de personas. Entonces, perfil de cliente, o bien actores de voz, o actores de doblaje, o personas que quieren entrar en el mundillo. ¿Por qué? Porque puede ser la plataforma que dé a conocer a personas que no se dedican a esto profesionalmente. O igual es una persona que, yo sé, pues como actor de doblaje no serviría, porque es muy complejo hacer de actor de doblaje. Tienes que cuadrar con los movimientos de la persona, etcétera. Pero leerte un anuncio, con cierta gracia, pues sí lo puede hacer. O grabarte el audio para un vídeo, pues también te lo podría hacer. Con lo que es importante esto, porque nos estaríamos dirigiendo a un público bastante más amplio que el típico actor de voz o de doblaje. Entonces, modelo de negocio, membership site. Aunque revisemos en este caso, porque habría dos posibilidades. La primera sería más simple y hacerlo en formato membership site típico y un directorio. Es decir, vamos a verlo desde el punto de vista del actor, que es nuestro cliente. Va a nuestra web, se registra, reellena todos sus datos, como gente press. ¿Sabéis? Gente press. Es exactamente lo mismo, pero sería para actores. Entonces, bueno, para actores de voz. Entonces, simplemente vas ahí, rellenas todos tus datos, te das de alta y cuando ya estás dentro, tienes un perfil que puedes rellenar con toda la información, incluso subir los mp3. Esto con el curso de creación de directorios, esto lo veis. O sea, no tiene ningún secreto, esto se puede hacer y todo automatizado. Desde el punto de vista del cliente final, no nuestro cliente, sino el cliente de nuestro cliente, es decir, la persona que quiere contratar una voz, va a nuestro directorio, filtra, busca, escucha los mp3 y cuando lo tiene uno claro, pues le contacta. Es exactamente igual que agente press. O sea, igual, es que podríamos hacer un clon de la web y ya lo tenemos. Con lo que esta sería una posibilidad. Segunda posibilidad, algo ya más avanzado, que sería un marketplace. ¿A qué me refiero? Bien, desde el punto de vista, una vez más, del actor, va a nuestra web, se registra, rellena los datos, sube el mp3, lo que haga falta, y se conecta, atención, a través de su cuenta de Stripe. ¿Por qué? Porque esta persona, bueno, hay varias formas de hacerlo. Una sería con la cuenta de Stripe, si queremos que cuando alguien contrate a esa persona, ahora veremos cómo, más que contratar ya directamente pagar, se reparta y vaya una parte con nuestra comisión a nuestra cuenta de Stripe y otra parte, que sería el gran grueso, por decirlo así, podría ser un 10.90, un 15.85 o algo así, más o menos, a su cuenta de Stripe. Esto es cómo funciona un marketplace. Aunque también podríamos cobrarlo todos nosotros, revisar el trabajo. Esto ya depende de, realmente, depende del nivel y el filtro de calidad que queramos ponerle al tema. ¿A qué me refiero? Bueno, que simplemente si nosotros queremos que esto vaya solo, pues, escucha, se automatiza todo y ya está. Pero si queremos establecer algún tipo de control de calidad del resultado final y que nosotros seamos los que cobremos del cliente y hasta que no se haya entregado con un cierto nivel de calidad y el cliente queda contento, etcétera, etcétera. Y estemos nosotros por ahí en medio, ¿eh? Lidiando con esto, que por una parte ofreces más tranquilidad al cliente, pero por otra parte también añades más carga de trabajo. Entonces será cuando paguemos al actor de voz que ha grabado el MP3 o el WAV o lo que haga falta. Bueno, estas serían las dos posibilidades dentro de Marketplace. Desde el punto de vista del cliente final, él no se entera de todo esto. Simplemente, igual, ¿eh? Va a nuestra web, echa un vistazo a las voces disponibles, filtra, busca lo que haga falta y cuando ya ha decidido por un actor, simplemente compra el producto. ¿Cómo compra el producto? A través de, bueno, esto se puede hacer de varias formas, pero el más típico es de WooCommerce, con una extensión que os dejo en las notas del programa, la cual cobra por palabras. Es decir, tú puedes decirle, pues mira, yo sé, cinco euros por palabra, o un euro por palabra, o tantos euros por palabra, da igual. Pero esto se puede hacer por palabras. De forma que cuando el cliente final tiene el texto, simplemente lo escribe en la caja del producto, cuando va a hacer la compra, el checkout, y dice, pues mira, esta persona tiene que leer este texto. Lo pega ahí, o sea, lo copia de su Word o de su Google Docs, lo que haga falta, lo pega ahí y automáticamente el plugin calcula en función del número de palabras. Y dice, pues mira, tantas palabras, esto es solo un, dos, tres. Tantas palabras, a tantos euros, igual a este precio final. Y ya está. Entonces hace el pago y automáticamente, bueno, automáticamente si queremos, cada uno cobra lo suyo. Aunque, ya os digo, igual inicialmente vale la pena pasar primero por vosotros, ver que el otro lo cumple, lo paga, porque si no, vamos a tener un problema. Imaginémonos que no tiene por qué ser así, pero imaginémonos que el actor pues se queda el dinero y no hace nada. Pringamos nosotros, porque nosotros tenemos el proyecto, el negocio. Entonces, claro, si tenemos que hacer una devolución, vamos a suponer que han pagado 100 euros y tenemos una devolución y resulta que nosotros hemos cobrado 10 y el actor ha cobrado 90 y el actor desaparece de la faz de la Tierra. Claro, tenemos un problema, porque tenemos que devolver 100 y hemos cobrado 10. O sea que, ojo con esto. Bien, esto pasa en todos los marketplaces. En fin, estas serían las dos posibilidades. Pues, a partir de aquí, imaginación al poder. Cada uno puede crear un híbrido, mezclar ideas, añadir, quitar, hacerlo del directorio, pero con esto en marketplace, un marketplace pero limitado a esto. Da igual. En todo caso, pricing de todo esto, claro, depende. Si lo queremos plantear como simplemente un directorio estilo gente press, se podría hacer sobre unos 10, 20 euros al mes, 19, si os gusta el tema de los nueves, en la psicología de los precios, etcétera. Pero vamos, por ahí iría, ya os digo. ¿Por qué un precio más cercano al 20 que al 10? Bueno, básicamente porque esto es bastante nicho. O sea, no es que sea un micronicho, pero no estamos hablando de un membership site de millones de personas, con lo que sería más partidario de hacerlo sobre unos 19 euros o algo así. Claro, fijémonos que realmente, solamente que salga un encargo a cada una de estas personas, es como los encargos en boluda.com barra encargos, solo que salga una de estas y apagas años de suscripción. Bueno, esta sería la misma idea. Buscar un no-brainer de decir, eh, mira, solo que te salga un encargo, ese año, que sé, 100, 200 euros, es que está, tienes pagado un año entero, con lo que podríamos ir por ahí. En el caso que sea estilo marketplace, que digas, no, no, yo no voy a cobrar nada si no se contrata nada. La comisión podría estar del 10 al 20%, dependiendo un poco del número de encargos, de la fuerza que tienes tú para conseguir encargos a los clientes, etcétera. Con lo que por ahí iría la cosa. Entonces, vamos a analizar, ¿es esto Lean? Sí, por supuesto que es Lean. Montar esto, especialmente el directorio, con el curso de directorios, ya lo veis, de hecho, en el curso de directorios monto GentePress. O sea, GentePress.com, este directorio que os digo, de especialistas WordPress, lo monté en directo en ese curso. Con lo que, como podéis ver, pues sí, es Lean, porque no necesitamos gran cosa, incluso lo podemos hacer con plugins gratuitos. Pero si queremos complicarnos un poco más la vida y hacerlo estilo marketplace, vamos a necesitar WooCommerce con los plugins para convertirlo en marketplace. Que ahí básicamente, bueno, también tenéis el curso de montar un marketplace con WooCommerce, que os sirve. O sea, que también lo podríamos montar así. Lo único que luego necesitaríamos el plugin, que os dejaré las notas del programa, de cobrar por cada palabra. Ya está, sería lo único. Pero vamos, como veis, es muy Lean. Entonces, gastos de todo esto. Bien, la base para montar cualquier negocio, si es que no sois autónomos o no tenéis empresas, si empezáis desde cero, hay una base legal que cumplir. Esto os lo dejo también porque le dedicamos un episodio, os lo dejo enlazado en las notas del programa, que vamos a necesitar para pagar lo típico, los autónomos, el gestor, vamos, los gastos básicos. Y luego tenemos la web. La web, el dominio, el hosting, lo típico de siempre. El dominio, que vamos, te lo regalan en cualquier parte. SiteGround mismo lo regalas si contratas un año de hosting. Y si estáis suscritos a los cursos de boluda.com, ya sabéis que tenéis tres meses gratuitos de hosting, que está muy bien. Que mira, con tres meses podéis tirar, probar, intentar el negocio. O sea, que genial, ¿vale? Finalmente, marketing. Claro, esto es interesante. ¿Qué tipo de marketing podríamos hacer para dar a conocer este directorio o este marketplace? Claro, fijémonos, hay las dos posibilidades, la del tiempo y la del dinero. La del tiempo ya sabéis que es publicidad. Básicamente es darnos a conocer por mostrar anuncios. Lo que pasa es que aquí es un poco complejo porque, a ver, tenemos la posibilidad de Google Ads y la posibilidad de Facebook Ads. Si nos vamos a Facebook Ads, ¿exactamente cómo segmentamos? Claro, sí que podemos encontrar un subgrupo de nuestros clientes, los que menos, el menor grupo, por decirlo así, que son los actores. Actores, actrices. Esto podríamos llegar a buscarlo con gente que ha hecho me gusta, no sé, pues al sindicato de actores de doblaje de turno, ¿vale? O gente que ha hecho me gusta temas de doblaje. Por ahí podríamos ir. El problema es que, claro, también habrá mucha gente que no se dedica a ello, pero que quizás quisiera probarlo, porque puede ser una forma de empezar. Y, claro, no han hecho ni se les ha ocurrido en ningún momento buscar por ahí. Con lo que, ¿cómo lo buscas? Alguien que quizás tiene una voz chula y qué tal y qué cual. No es fácil. Claro, la otra posibilidad sería a través de Google Ads, es decir, a través de anunciarnos en Google. Claro, por una parte podríamos pensar que por aquí es más fácil, porque si alguien está buscando algo así, yo qué sé, pues trabajar de actor de doblaje o cómo ser actor de doblaje. Podríamos aparecer por ahí, pero fijémonos que sí que detectamos la persona que quizás podría estar interesada, pero no los que nunca han pensado en ello o que nunca se les ha ocurrido. Con lo que, tampoco. Y, finalmente, teníamos la opción del tiempo. La opción del tiempo sería crear un podcast, en este caso, o un canal en YouTube o un blog o lo que queráis. Yo apuesto, ya lo sabéis, por el podcast, hablando de toda esta temática. Desde cosas de locución, cómo hacer voz, digo, sea infantil, cómo hacer voz de persona anciana, cómo leer bien un texto, cómo locutar, cómo hacer doblaje. Claro, un podcast que hable únicamente de todos estos temas con el CTA de, hey, todo lo que aprendes en el podcast lo puedes aplicar en este membership site o en este directorio o en este marketplace para llegar a monetizar estas habilidades que vas aprendiendo a través de lo que contamos aquí. ¿Os dais cuenta? Incluso sería muy interesante en el propio podcast dar a conocer las personas que se han apuntado al membership site. Es decir, igual un podcast podría ser, pues mira, esta semana hemos tenido tres personas más que se han apuntado a nuestro directorio de voces y suenan así. Primero tenemos a Felipe, que es ideal para, yo qué sé, pues, para personas, ancianas, para voces así graves, sexy, de locutor y tal y suena tal que así. Entonces le dais al play y colocáis, igual no todos los mp3 que habrá subido, pero algunos. Entonces escucha a la persona ahí, hola, qué tal, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, ¿vale? Y luego también, si necesitáis una voz femenina, nos ha llegado esta, es Marta, viven en Barcelona, esto parece el 123 otra vez, y suena tal que así, que puede ser, yo qué sé, pues interesante para voces, yo qué sé, pues de adolescentes, y suena así. Y entonces se pasa ese cachito de voz, ¿vale? Bueno, pues sería algo también interesante. No digo que el podcast sea única y exclusivamente esto, pero, hey, si estamos hablando de un tema concreto, yo qué sé, pues hoy vamos a hablar de las voces más graves y tal y cual, y tenemos alguna muestra, pues podemos ponerla. Una voz grave es una voz que sirve para esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a escuchar esta voz concretamente para que veáis a qué nos referimos. Pum, se pone un cachito, 10-15 segundos, se sigue hablando, etcétera. Y luego, cuando haya posibles nuevas altas, también lo mencionamos. Sería común extra, sería común además. Hoy vamos a hablar de esto, pero antes, escuchad esta voz que nos ha llegado. Pum, y entra ahí la voz, por ejemplo. Bueno, de hecho, voy a hacer lo mismo. Para poner un ejemplo, vamos a hacer dos voces que nos han llegado del casting de Fiction Cast, y así entendéis a qué me refiero. Primero, una voz femenina, que es la de Lula, interpretando a Clara en un momento de estrés, que dice así. Sí, bueno, es que mi yaya se puso enferma y estuvo muy chunga más de un año, y dejé el trabajo para cuidarla. No es que no me importe el trabajo, pero claro, la familia es lo primero. Y además que pasé por una crisis porque encontré a mi novio con otra que encima era mi jefa, y claro, tampoco era plan de volver, porque sabiendo que se había tirado a mi novio, pues, como que hubiera sido todo muy raro. Y pensé, pues bueno, pues que se vaya a tomar por culo. El trabajo, digo, lo de mi yaya, no. Muy bien, por Clara, y aquí tenemos una de las réplicas que en un momento dado le da su jefe, Ramón, en este caso interpretado por Borjo. Robamos, somos ladrones profesionales. Nuestros clientes nos contactan para que robemos algo, o sea, nos pagan, y robamos lo que sea, y pues se lo entregamos. Nuestros clientes no lo denuncian porque también se incriminarían, no tendría mucho sentido. Además, si alguien pregunta, somos una consultora. Tampoco hay tanta diferencia. Además, solamente aceptamos los encargos que consideramos moralmente éticos. Claro, o sea, no vamos a robar la pensión de un jubilado, pero si nos piden robar a un político corrupto, por ejemplo, pues no hay problema. Estupendo, muy bien, pues ahí tenemos a Borjo. He pillado dos al azar de todos los que han llegado a través del casting, ¿eh? Pero bueno, la idea sería algo así, poder hablar de un tema concreto, de locución, hoy vamos a hablar de esto, de la inflexión, de esto, lo otro, lo de la moto, y poder poner ejemplos de las voces del propio elenco de actores que tenemos en nuestro membership site. En fin, pues nada, ahí queda la idea. Yo lo dejo ahí, y si alguien la recoge, a ver, yo con Bruno lo hemos estado comentando, pero claro, es que cada uno va liado con lo suyo, que vamos a tope. Y no sé si tendríamos tiempo de montar algo así, pero ahí queda la idea, por si alguien la quiere recoger. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!